Música Zulima eres muy bella, Zulima eres hermosa Zulima eres muy bella, Zulima eres hermosa Y en una gente canta, canciones muy preciosas En una gente canta, canciones muy preciosas Música Música Zulima eres muy bella, Zulima eres hermosa Zulima eres muy bella, Zulima eres hermosa Y en una gente canta, canciones muy preciosas Y en una gente canta, canciones muy preciosas Música Zulima eres hermosa Música Baila mi cúmica, Zulima Música 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 Música